Radio Luz a las Naciones presenta Actualidad Cristiana Noticias de interés para los cristianos Actualidad Cristiana Tu emisora de radio comprometida con la verdad Radio Luz a las Naciones Informando Informando Noticias para hoy Betel TV Panamá Canal al servicio de Dios Siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Betel Televisión Panamá es el nombre de este canal que se une a la evangelización masiva La visión de este canal es llegar a los hogares panameños con un mensaje de bendición Propagar el Evangelio a todos los rincones del país Informar de manera objetiva y difundir la sana doctrina a los televidentes Oremos al Señor para que la labor evangelística de este canal sea fructífera en gran manera Cada vez más cristianos norcoreanos se convierten a Cristo, dice un evangelista Los cristianos que están bajo sospecha de practicar el cristianismo en Corea del Norte Son sometidos a una fuerte presión del gobierno comunista Que les exige realizar varias actividades extras Para que no tengan tiempo ni energías para reunirse en cultos A pesar de la gran carga de trabajo Muchos de ellos no tienen suficiente comida y deben conseguirla en campos de cultivos Los cristianos en ese país relatan que la vida se ha vuelto más difícil con el gobierno de Kim Jong-un Una etnia en Siria se está convirtiendo a Cristo Una población en Siria muy religiosa y radical Conocida como los drusos Están experimentando la salvación del Hijo de Dios Desde que un grupo de cristianos les empezó a llevar la palabra del único Dios verdadero Están entregando sus vidas al Señor Y perseverando en la fe A pesar de la persecución y el rechazo de familiares y amigos Los drusos son un grupo étnico y religioso único Que existe principalmente en cuatro países Siria, Líbano, Jordania e Israel Una profesora, acusada por decir a una alumna Dios te ama El Tribunal de Trabajo del Reino Unido Juzgó improcedente el interno de una profesora cristiana De recuperar su empleo en una escuela Ella fue acusada de discriminación Por haber hablado sobre cuestiones religiosas a los alumnos La profesora, que tiene 17 años de experiencia en el magisterio Fue despedida por la academia en la ciudad de Bristol El motivo fue su posicionamiento sobre la homosexualidad En su defensa, la profesora dice que la conversación en el aula Pretendía hacer una discusión que abordaba cuestiones incluidas en el plan de clase Tras sed demolida Una iglesia, el pastor dice No vamos a dejar de alabar a Dios Autoridades en Sudán Demolieron el templo de una iglesia evangélica En el norte de la capital de Hartum Este domingo pasado Los 64 miembros de la iglesia Relatan que los policías acompañaron a los hombres Que dirigían tres camiones y una excavadora Y derribaron el edificio sin previo aviso El pastor de la iglesia confirmó la demolición Estas acciones no nos impedirán orar y alabar a Dios Dios es todopoderoso Recordó, añadiendo que ellos realizarán el culto En otro lugar el próximo domingo Corea del Sur Uno de los mayores portadores del Evangelio en el mundo Puede ser una sorpresa para muchos Que Corea del Sur Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 Sea uno de los mayores exportadores del Evangelio en todo el mundo Los expertos que estudian el movimiento misionero global Dicen que el impacto que los misioneros surcoreanos Han tenido en la difusión del cristianismo en el último medio siglo Es impresionante 133 años después De que el Evangelio llegó por primera vez A la península de Corea A través del trabajo de misioneros extranjeros Los cristianos ahora constituyen más de una cuarta parte De la población de Corea del Sur Un pastor es ahorjado en la propia iglesia por extremistas hindúes La persecución religiosa continúa haciendo sus víctimas en todo el mundo Los cristianos sufren las mayores persecuciones Desde la segunda mitad del primer siglo En una época en que el conocimiento y la tolerancia entre las personas Deberían ser suficientes para promover el respeto entre las diferentes religiones Algunos todavía parecen vivir como esclavos de la ignorancia Y de las doctrinas que no admite la verdad acerca de Dios Alertas de oración Esta semana nos unimos a nuestros hermanos de Puertas Abiertas En oración por la iglesia perseguida en todo el mundo Oramos por Bangladés Asia Cuba Y Maldivas Para más información puedes visitar la página web www.puertasabiertas.org Cine en tu barrio La comunidad cristiana Alfaro de Alcovendas Esta semana proyectará la película Cicatrices Para más información puedes llamar al teléfono 91 729 0929 Radio Luz a las naciones Actualidad cristiana Noticias de interés para los cristianos Actualidad cristiana Tu emisora de radio comprometida con la verdad Radio Luz a las naciones Informando Informando ¡Gracias!